¿Qué entendemos por transformación digital? Esa es la pregunta. No sé si tenemos un micrófono por aquí para poder saber cuáles son vuestras expectativas, porque la transformación digital es una cosa bastante amplia. La transformación digital tiene que ver con los modelos de negocio y puedes empezar desde arriba, desde la estrategia, o desde abajo, desde la operación. Y la transformación digital, como nosotros la vemos, y es como se llama nuestra empresa, que se llama OnHub, es la doble H, el ON. Por eso nosotros hace cuatro años, no sé si alguno me habéis escuchado alguna vez en alguna otra ponencia, hace cuatro años nosotros abrimos en Suecia y en Perú. Suecia, el país más ON del mundo, y Perú, el país que crecía, que más dinero se gastaba en papel. Y eso era un indicador que nos decía que el país era menos proclive a el mundo digital. En estos cuatro años, hemos visto como en Perú ha avanzado mucho el marketing digital, pero todavía muchas empresas tienen el presupuesto del papel y algunas empiezan a tener el presupuesto online, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros el presupuesto del papel y el presupuesto online lo lleva la misma persona? Levantad la mano, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie lleva el presupuesto offline y el online la misma persona? ¿Sí? Pues, fijaros, todos sois clientes potenciales nuestros, porque la idea de Loan y de Loan, con la H en medio, que es la H de hibridación, es entender que cuántos de vosotros tenéis un tablet. ¿Sí? Yo, yo tengo un tablet. ¿Alguno tenéis un tablet? ¿Sí? Todos tenéis móviles, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿por qué decimos que el papel va por un sitio y parece que lo online es solo Facebook y Millenials? ¿Cuántos de nosotros, que ya tenemos hijos, navegamos en Internet? Y parece que todo es Facebook. Y parece que estamos en un mundo en el cual estamos aquí y estamos aquí. Cuando el poder adquisitivo, las personas que tienen entre 30 y 50 años, 55, yo voy a cumplir 50, ya me pongo 55, ¿no? Somos H, somos híbridos. Recibimos la información desde el papel y recibimos la información desde el mundo online. ¿Qué pasó? En la primera era, la segunda y la tercera era digital, todo era, no sé cuántos de vosotros, yo empecé trabajando, haciendo prácticas en un banco y la pantalla fue suero verde. Todo eran combinaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en la primera era digital, la segunda era digital, hablamos de IBM, hablamos de Microsoft, hablamos de lo instalable, los floppies. Hoy no he puesto, pero tengo unos dibujos muy interesantes que vamos viendo todos los soportes. Fijaros que en el mundo online todo el mundo sabe cuáles son los soportes. En el mundo offline, ¿cuál es el soporte? ¿Cuál es el soporte en el mundo offline? ¿En el mundo offline, cuál es el soporte? ¿Papel, no? ¿Vale? Nosotros estamos lanzando esto, el tamaño importa, ¿sí? Publicidad, es un poco, lo siento, formachista, no sé, feminista, puede ser. Pero, ¿por qué estamos diciendo que el tamaño importa? Porque seguimos diseñando la información. ¡Uf, fantástico! Seguimos diseñando la información como si estuviéramos leyendo el comercio. Así, grande. ¿Qué sucede? Por eso hemos hecho este juego, ¿no? ¿Por qué el tamaño importa? Porque yo esto, si lo reduzco a un móvil, hemos hecho un fan 16, se puede leer, pero si yo esto lo escribo a 12, cuando lo bajo para ver a un móvil, se convierte en 5. O en 4, no lo leo. Tengo que hacer así, mucha gente no sabe. Resistencia al cambio. ¿La tecnología está mal? No, es que tenemos que adaptar los soportes. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, nosotros tenemos una propuesta de valor que se basa en keep it simple, como dicen los ingleses. Ellos dicen además stupid, ¿no? No lo digo porque... Pero lo que quiero decir es que al final tenemos un reto que es ¿por qué tenemos que trabajar el online por un sitio y el offline por otro cuando tenemos un público que tiene más poder adquisitivo en la H? Entonces, nosotros estamos diciendo, vamos a gestionar la información de una manera en la cual vamos a aprovechar el formato y vamos a gestionar la información. Ahora que ya voy a tener internet, entonces, vamos a poder reponer la presentación. Bueno, no vamos a tener muy buena suerte, sí. Ah, sí. Un power... Aquí tengo un powerpoint. La ballena no nos interesa. Vamos a ver. Vamos a ver. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Murphy está con nosotros, Dios mío. Gracias, Murphy. Me has perdonado al final. Bueno, a ver, por fin. Esto está aquí. Perfecto. Bueno, pues lo que se iba diciendo, ¿no? ¿Cómo gerenciar la transformación multicanal? Al final tenemos canales y soportes. Los soportes es el papel, los soportes pues pueden ser cine, ¿no? La pantalla de cine. Los soportes pueden ser nuestra web, prensa, cualquier cosa que realmente nos permita transmitir un mensaje. ¿Cuál es el principal punto de encuentro, el primer contacto que tenemos con una empresa? ¿Cuál es la tarjeta en el mundo offline? La tarjeta, ¿verdad? Tarjeta de visita. ¿Cuántos de vosotros tiene la tarjeta? ¿Habéis hecho la transformación digital de la tarjeta? ¿Cuántos? ¿Quiénes no han hecho la transformación digital de la tarjeta? Muy bien. Los que los habéis hecho, por favor, ¿os podéis poner de pie? ¿Sí? ¿Os podéis poner de pie, por favor? Venga, valientes. ¿Cómo habéis hecho la transformación digital, por ejemplo? Con un software. Ah, sí, dije tira. Fijaros que estamos hablando de tu tarjeta, no la tarjeta que capturas de un tercero que te dan. Una cosa es que tengamos un software que captura la tarjeta, le hacemos una foto y la guardamos en un soporte. Y otra cosa es que nuestra tarjeta, la que damos, hayamos hecho la transformación digital. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho la transformación digital de nuestra tarjeta. Desde nuestra tarjeta se ven contenidos. Estamos presentando las videotarjetas, las tarjetas en que simplemente cargando la tarjeta vamos a hacer al vídeo corporativo de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un vídeo corporativo. Tenemos un brochure, tenemos una web, tenemos una serie de herramientas y elementos que queremos informar y que queremos dar la información de nuestra empresa, pero resulta que esto, que es el primer encuentro con alguien, sea digital o no, no lo hemos transformado. Entonces nosotros siempre dijimos, vamos a empezar por lo básico. Empezar por los básicos es empezar por la tarjeta. Nosotros hemos hecho la transformación digital de nuestras tarjetas. La transformación digital de nuestras tarjetas, ¿qué significa? Que desde la tarjeta accedemos a la información básica. Y dependiendo del receptor, fijaros, aquí está la otra parte de la transformación digital, es que la transformación digital no se impone. La transformación digital es parte de que nos tenemos que adaptar a nuestro receptor. Por ejemplo, yo este señor veo que tiene un tablet. No sé si me está grabando o me está filmando. Entonces, este señor que tiene un tablet, vamos a ver si me puede leer la tarjeta. ¿Tiene un lector QR? ¿No? ¿Veis? Tenemos una tableta, pero no tenemos un lector QR. Puede usted escribir la información de la tarjeta, porque tenemos tu info. Y otra cosa muy importante, la tecnología no tiene que generar brecha digital. Ahora os hablaré de la brecha digital. Esta tarjeta la podemos leer con un QR, pero todos los QR son mixtos. Tiene una URL corta, asociada, para que cualquier persona pueda acceder a la información también. ¿Usted tiene un QR? Por favor, me hace usted el favor de ser el primero. Madre mía, me quieren matar aquí hoy. Bueno, ¿quién tiene teléfonos de ambulancias? Entonces, fijaros que tenemos la transformación digital. Bueno, y encima tenemos el torcido. ¿Alguna cosa más? Parece una película de Woody Allen esto, ¿no? Bueno, perdonad, ¿eh? Fijaros, cuando decimos que la transformación digital afecta a todos, es que nosotros hemos hecho una matriz, se lee. Muy bien. Y sale mi nombre ahí, ¿verdad? ¿Y qué sale más? ¿Qué sale más? ¿Sí? Sale en video, ¿verdad? Y salen contenidos también. Bueno, luego te la puedes guardar, me puedes llamar. Yo puedo ser tu consultor, no tengo ningún problema. No. A ver, en serio. Entonces, fijaros que sea cual sea su negocio, a todos afecta. ¿Por qué? Esta matriz es una matriz que uso en unas talleres que hago de presupuesto colaborativo, que es parte de la transformación digital a través de las finanzas de la compañía, ¿no? Y que hablamos de que, sea cual sea el sector, desde la economía primaria, ¿no? Desde hace millones de años, ¿no? La extracción, la recolección, la producción, la fabricación, la comercialización, todo. La redistribución, porque al final, ¿el sector público qué es? El sector público son servicios, ¿no? Redistribución de riqueza, ¿no? El que no puede pagarlo, que lo pague. Por eso están los impuestos, todo esto, ¿no? Sector privado, tercer sector. Mañana tenemos a gente del tercer sector. ¿Hay gente de aquí del tercer sector, alguien? ¿De alguna ONG, de alguna asociación o sociedad sin ánimo de lucro? Fenomenal. Fenomenal. Entonces, fijaros. ¿Qué tenemos después? Los sistemas de información. Entonces, ¿la transformación digital qué es? Que tenemos empresas que no están ganando dinero con la información. Es decir, nosotros hasta ahora la informática la entendíamos con que, un departamento de informática, ¿verdad? Y la informática servía para mejorar los procesos de las empresas. No, no. ¿Cuál es la empresa que más dinero vale en estos momentos en la bolsa? ¿Sí? Google, ¿no? ¿Sí? Bueno, Apple está ahí, Google está ahí. ¿Pero ellos qué son? Ellos explotan la información como negocio. El negocio es explotar la información. ¿Sí? Entonces, la transformación digital es cómo, dependiendo de dónde yo estoy, voy a gestionar la información que genero. Y a partir de explotar la información que genero, vamos a empezar a transformar nuestros negocios. ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo podría ganar dinero? Hay empresas en estos momentos que, por la ley de protección de datos, tienen una posibilidad de explotar unas bases de datos que tienen, que todavía no se han dado cuenta. Y hay otras empresas que, si ya no tienen los datos, ya están muertas. ¿No las van a poder tener? Bueno, aquí en Perú todavía sí, porque la ley está, no os la estáis tomando muy en serio todavía. Pero depende con el nuevo gobierno que entre. Pues, ¿sabéis qué? Si SUNAT es el recaudador de, pues el Ministerio de Justicia, le ha caído una lotería, que es la Agencia de Protección de Datos, la Autoridad de Protección de Datos, que es la que puede llenar su sarca. Si SUNAT es el RENIEC de cauda, pues la Autoridad de Protección de Datos es el único elemento que tiene el Ministerio de Justicia en estos momentos para recaudar y generar dinero propio. Así que, si esperemos que este gobierno no lo vea como negocio, yo creo que no, pero puede ser. Si tenemos que esto, en vuestras empresas, en la mayoría, es cero, ¿verdad? ¿Verdad que la explotación de los sistemas de información es cero? Pues, la transformación digital es que tenemos que ir migrando de aquí, y en Perú, un país fantástico que tenéis, pues tenéis que ir migrando de aquí hacia allí, ¿no? De extraer a producir, de venderle el cobre, ¿no? De las bambas, a poder manufacturar el cobre y poderlo vender más caro, ¿verdad? De poder tener acero, de poder tener una serie de cosas, ¿no? Pues es ir hacia la derecha, sin connotaciones políticas, ¿eh? Entonces, tenemos que, os afecta a todos, una fábrica, todos, 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 ¿qué tienen? ¿Qué tienen en común todos? Pues tenemos en común esto, sobre todo. Tenemos que organizarnos, tenemos que dar funciones a las personas, necesitamos dinero y tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué sucede? Que hasta ahora, en el siglo XX, fijaros que todo dependía de cómo se fabricaba, ¿qué fabrico? Y lo coloco. Si no hay transporte, pues lo tengo que vender cerca, ¿no? Entonces, las 7 P's, no voy a hablar hoy de marketing, pero yo utilizo las 7 P's, tenemos una metodología para analizar las empresas con las 7 P's, con una T que le ponemos de tecnología. Cada una de las P's de la empresa, la T es como un paraguas, tenemos un logo que es como un paraguas, y entonces depende, pues si está muy evolucionado, pues la T está así, está triste, ¿no? Si está muy bien, la T está contenta. Entonces, eso nos permite definir qué es tecnología. Y fijaros que tecnología no es el departamento de sistemas, tecnología no es el ERP, tecnología son los medios para que optimicemos los procesos. Es que hay un problema muy grave, desgraciadamente, si habíamos la historia del marketing del departamento de sistemas entre 1950 y 60, que nacieron más o menos, las primeras 4 P's del marketing y todo esto, pues veréis que se han ido desarrollando los ecosistemas de marketing y de informática, en paralelo, como la informática nació, si sabéis, para automatizar las nóminas, en una empresa, en los años 40, en los años 50, el departamento de personal es el que más personal tenía, porque para 4 empleados en la fábrica necesitaban uno que calculase las nóminas. Entonces, los primeros sistemas que se inventaron fueron para reducir personal, por eso el departamento de administración es el que tradicionalmente tenía el departamento de sistemas, el departamento de informática. Luego, obviamente, se han ido separando. Fijaros, un caso de éxito enorme, si no sé si conocéis Zara, todos, el grupo Inditex, ¿verdad? ¿Sabéis uno de los motivos por los que el grupo Inditex fue líder en su momento? Yo he tenido la suerte de conocer al chico, que Amancio Ortega, que cumplió el otro día 80 años, pues ese chico era el amigo de este señor, de Amancio Ortega, y fue la primera empresa que el departamento de informática, el de sistemas de hardware y el de software estaban separados. Inditex nunca tuvo, el señor que llevaba los ordenadores, los cables, la red, nunca fue el responsable del software. Y ese es el principal motivo, fijaros, qué curioso, para que ese chico que estaba trabajando para las tiendas es el que ideó el primer software que hubo en el retail, en el que estaban enviando la información en tiempo real de cuánto habían vendido cada día. Y ese fue el embrión, el sistema de información, de que Inditex se convirtiera en la primera empresa del mundo que tenía de ciclo de producción, entre que identificaba una prenda que iba a copiar hasta que le ponían sus tiendas, más cortas, la segunda, que no hacían marketing, ¿sabéis que Inditex no hace marketing? Cada martes traemos mercancía, si vienes el martes, hay el viernes y ya se ha acabado la mitad. ¿Sí? No publicity. Publicity, perdón, ni siquiera es publicity porque salían en la prensa sin pagar publicidad. Sabéis que la publicity es generar noticias interesantes, para... Entonces, si tenemos en cuenta que, ¿cuáles son los motivos básicos para que transformemos digitalmente en nuestro negocio? Al final, el primero es el dinerito, ¿no? Vamos a ganar más dinero, ¿no? Entonces, hasta ahora, la transformación digital se había basado, y la tecnología se ha basado en ahorrar. Y uno de los motivos de ahorro que había principalmente que era, oye, todos los que sean mayores de 50 años y de 55, oye, los jubilamos. Claro, pero esto va pasando tan rápido que eso pasó en los años 80. Volvió a pasar en los años 90. ¿Qué pasa? Que como va tan rápido, otra vez tenemos que jubilar a los que tienen 40, a los que tienen 50. Me jubilan a mí, ¿eh? O sea, lo que quiero decir es que no es la solución jubilar, porque por eso ha pasado en Europa que tenemos las pirámides inventidas y que hay tanta gente jubilada que los que trabajan no pueden mantenerlos. Entonces, la economía del Bistar acaba. Aquí tenéis suerte porque tenéis una pirámide muy grande, tenéis mucha gente joven y bueno, vosotros vais a pagar las pensiones, da igual lo que hagan con los AFPs. Bueno, claro, son muchos años. Entonces, fijaros, una cosa muy importante, la transformación digital, primero, en rentabilidad, segundo, se basa en respeto. Antes, era un modelo, ¿verdad?, absolutista. El jefe lo dice y ya está y te callas. Hoy en día, las generaciones jóvenes, ¿verdad?, vosotros a ti te callas y te callas tú, me voy y me voy a buscar otro trabajo o emigro, me voy. Tenemos más libertad y esa libertad hace que la dirección tenga que ser, tenga que tener una coherencia. Ya no sirve que el jefe ha venido todos callados. Bueno, puede que pase todavía, pero cada vez va a pasar menos. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora el intercambio tiene que ser muy diferente. Fijaros que cuando hablamos de respeto, muchas veces no lo hacemos por convicción. A veces lo hacemos por miedo, ¿no?, a salir en Facebook o porque alguien nos puede denunciar antes de la ley de protección de datos. Esto de la protección de datos lo voy repitiendo porque tiene mucha más importancia de lo que os creéis. Todo el mundo que estáis aquí tenéis negocios, ¿verdad? ¿verdad que todo el mundo tenéis negocios? Y a todos, a todos, os interesa poder hacer lo que queráis con los datos que vais cogiendo por ahí, ¿verdad? Ir al Wilson, coger esta base de datos, pim, pam, pam. Pero, ¿verdad que a ninguno, a ninguno, a ninguno, a ninguno, a ninguno os gusta que os llamen el domingo para venderos una tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, la coherencia, ese respeto, es el que nosotros vamos a dar para poder exigir. Y eso es parte de la transformación digital, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de herramientas y elementos que van a hacer que no podamos ser irrespetuosos. O si lo somos, paguemos el precio de serlo. Obviamente, siempre va a haber gente prepotente, pero cuanto más oferta hay y más transparentes son las cosas más difíciles de hacer abusos, ¿verdad? Entonces, si tenemos en cuenta que estamos hablando de rentabilidad, respeto, ¿cuál es la tercera? La tercera es la responsabilidad. ¿Cuántos de aquí sabéis que Perú es uno de los países más perjudicados del mundo del cambio climático? ¿Sí? ¿Cuántos lo sabíais? ¿Sí? ¿Casi todos? ¿Muchos lo sabíais? ¿Vosotros que sabéis que Perú es un país que no contamina el CO2 que tiene derecho a contaminar porque no tiene suficiente industria, pero en cambio es por culpa de las corrientes del Golfo y una serie de cosas, el niño y una serie de cosas es calentamiento global. Entonces, fijaros lo importante que es pensar localmente, global y localmente a la vez, respetando las costumbres locales pero dándose cuenta de que lo que hacemos en un país, pues por ejemplo, ¿sabéis quién es el país que más contamina del mundo? China, ¿sí? Pero uno de los que realmente contamina un montón y no debería es Estados Unidos. fijaros que hasta hace poco no ha firmado casi ningún protocolo y es el que los ha ido firmando, es el que los ha ido firmando. Entonces, digamos que hay países en los cuales contaminar no es importante. No, le damos una coima a este, le damos una coima a aquel, bueno, pues eso tiene repercusiones, ¿no? Creo que, por ejemplo, aquí creo que es muy importante que el tema de minería y todo esto pues sea muy respetuoso, ¿no? Pero a la vez es el motor del país, entonces ese equilibrio es el equilibrio que hay que buscar porque cada país tiene lo que tiene, ¿no? Y tiene que explotarlo de la manera más eficiente. Entonces, tenemos cambio climático, la globalización no es una palabra, el mundo se está quedando pequeño, es cierto, ya sabéis que todas estas investigaciones que están haciendo para ver si se pueden cultivar patatas peruanas en Marte, ¿lo habéis leído? ¿Sí? Pues esto es un poco sospechoso porque ¿cuántos se van a ir a Marte? ¿Cuántos tienen billete para irse? A los demás no se van a dejar aquí, ¿eh? Nosotros a lo mejor no lo vamos a ver, pero a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos sí. Entonces, otra cosa que es muy importante de la transformación digital es que veamos que el ser humano es un egoísta existencial que en su periodo de vivir es el que toma las decisiones. Tenemos que empezar a trascender y a tomar decisiones con mayor generosidad. Esto parece un mitin político, Esta vez este señor nos iba a hacer ganar dinero, ¿no? Pero a ver, fijaros que hay otro tema muy importante aquí en Perú que ha mejorado muchísimo, muchísimo, pero todavía le queda mucho por mejorar, que es el tema de la conectividad y el derecho a la información. Fijaros que yo, pues estoy muy de acuerdo con el señor PPK que hay que poner agua a todo el mundo y no puede ser que todavía haya un montón de niños que mueran en Perú porque están intoxicados con el agua, ¿no? Pero tampoco puede ser que haya cantidad de sitios todavía es que no tengas conectividad. ¿Por qué? Porque la conectividad es lo que te va a dar acceso a la información, va a dar acceso a la educación y va a hacer acceso al cambio generacional. Entonces eso es súper importante. Nosotros estamos hablando de transformación digital y estamos hablando de un QR, pero si no tenemos conectividad no vamos a hacer nada. Fijaros que, por ejemplo, en esta feria, pues yo siempre hablo con los organizadores, yo soy colaborador, sabéis que nuestra tecnología es la que hace los registros y la que hace los controles acceso y todo esto, pero les digo, por favor, cobrarnos un dinero más, pero que haya internet. No puede ser que el internet lo tenga que traer yo. Ese es un cambio cultural, internet no es un lujo. El internet es como la electricidad, como el agua. ¿Sí, verdad? En las empresas, a ver, imaginaros cuando se va la luz, no podemos trabajar, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros podéis seguir trabajando igual cuando se va internet? Ese índice es el que nos dice dónde estáis en el off y el on. Si tú puedes seguir trabajando igual sin internet, significa que estás en el mundo off todavía. ¿Sí? ¿Qué significa? Que, os lo he dicho al principio, contingencia, tenemos que saber, tener recursos para que si no tenemos electricidad o tenemos que poder hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado es atrimético y tenemos un cuarto factor que es muy importante. La información es poder, ¿vale? Eso ya lo sabían los griegos, ¿sí? Pero fijaros que en estos momentos el país internet, esos paquetitos que nos dijeron que se desmontan, ¿no? Y que van y se juntan al final, ¿verdad? Que eso es internet, ¿no? Se deshacen, esto que estoy poniendo va por diferentes IPs y bum, 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 bum y se juntan al final. Lo que no nos dicen es si se juntan en más sitios, ¿no? Si se juntan en otros sitios. Fijaros que ¿quién sabía que China tiene prohibido Google? ¿Quién sabía que a Google el Departamento de Estado americano salió en la prensa hace poco, le pagaba la gasolina de todos sus jets? Departamento de Estado ¿cómo se llama aquí los que espían? No, el defensa pero hay unos que son más malos todavía ¿cómo se llaman? El SIM Digamos que la NSA digamos que son los que nos vigilan y nos cuidan Gracias, no nos cuiden tanto a veces Entonces fijaros que al final esto se ha desconfigurado un poco perdonad ¿Cuáles son los frenos típicos de la transformación digital? La mayoría de veces los jefes He puesto aquí a estos que no sé si están todos en la cárcel ya o no de la FIFA pero siempre ha pasado no hay nadie de la FIFA aquí perdón perdón no quiero verte la historia se repite aceleradamente es decir esto no ha pasado más veces o sea yo siempre hago una anécdota y el señor Henry Ford cuando inventó los coches se dio cuenta que necesitan gasolina cogió su primer coche con varios bidones de gasolina y fue al pueblo que estaba a 50 kilómetros de su fábrica y fue a ver al herrero y al herrero le preguntó señor mire este es un coche y va a haber mucha necesidad para que ¿le parecería a usted tener un negocio conmigo que mis coches pudieran venir aquí y echar gasolina? No usted me va a quitar el trabajo es un desgraciado yo solo trabajo con caballos ¿qué pasaría? al cabo de 100 años si el señor Ford va a usted que no tenía una herrería pero señor no mira yo mismo me interesaría pues ¿qué pasaría? el señor que dijo que no probablemente ahora es el empleador de gasolinera el nieto el que dijo que sí es el dueño de la gasolinera ¿sí? fijaros todo el mundo sigue montando caballos sigue siendo un lujo sigue habiendo herradores pero el herrador que era una de las profesiones más populares en cualquier pueblo ahora es un artículo de lujo en España los herradores ganan mucho dinero en Europa porque hay muy pocos herradores buenos de caballos pero fijaros se ha convertido en una profesión que pasa de padres a hijos casi ni se estudia ya y en 1880 pues en todos los pueblos había un herrador porque todo el mundo iba a caballo entonces lo que quiero decir es que lo que está pasando ahora ya ha pasado la transformación digital que nos están diciendo simplemente es una transformación diferente pero ya les ha pasado a nuestros tatarabuelos pasa cada 100 años lo que pasa es que antes pasaba cada 400 años luego cada 200 luego cada 100 y nosotros estamos viendo que estudiamos en los años 90 COBOL a lo mejor programadores que estudiaron COBOL ¿verdad? y ahora es un lujo asiático o sea tengo un amigo aquí que sabe programar COBOL y lo contratan en Londres porque en Londres no hay nadie que se va a programar COBOL ya se han muerto todos entonces fijaros la transformación digital es eras digitales que van pasando y eso es muy importante entenderlo porque tenemos que ver que en estos momentos en el siglo pasado nos educaban para tener una profesión y toda la vida íbamos a hacer eso y ahora tenemos que aprender a aprender aprender a aprender es parte de la transformación digital es no dejar de ser un niño es estar siempre preguntando ¿y eso por qué? y eso que estaba bien ayer hoy con la nueva información que tengo fijaros que es como una matriz en la que crean una nueva fila y automáticamente esa nueva fila crea una posibilidad en cada una de las columnas ¿verdad? y eso es continuamente continuamente por eso saber quién es el que sabe es más importante que saber porque el que lo sabe todo no existe no existe es imposible por eso es el networking la colaboración la colaboración no es un lujo yo, yo, yo no es mente abierta oye, este sabe de esto este sabe de esto vamos a colaborar es el win-win anglosajón ¿no? ¿por qué? ¿por qué pasa? por desconocimiento por inseguridad por miedo a perder poder control ¿por qué? porque no nos olvidemos que cómo son las estructuras de las organizaciones las estructuras de las organizaciones ¿cómo son? son piramidales ¿verdad? bien y ¿cuál es la función de un consejo de dirección de la alta dirección de la propiedad? ¿cuál es la función? la función en teoría es perpetuar ¿no? el poder perpetuar el negocio pero fijaros que se ha confundido con el poder ¿no? entonces al final fijaros si mi función de la dirección es estratégico o es operacional ¿qué pasa? ¿cuántas empresas siguen con el jefe que ha ido creciendo pero sigue haciendo micromanagement ¿por qué? porque es el que fundó la empresa cuando eran dos y quiere seguir controlando una serie de cosas que es absurdo cuando ya tiene 500 empleados ¿cuántos negocios conocemos en Perú y en el mundo que son empresas grandes que siguen siendo gestionadas como si fueran tres y si el jefe no dice que sí no compran y eso es un freno muy importante porque como el jefe no entiende tecnología todo lo que no entiende no, siempre hemos ganado dinero así ¿para qué lo vamos a cambiar? una de las experiencias más tristes nuestras aquí es que cuando hemos llegado siempre hablamos con todo el respeto con los gerentes de marketing con los jefes de marketing nos hemos dado cuenta que no se puede hablar con los jefes de marketing desgraciadamente ni los gerentes hay que hablar con el gerente general si el gerente general dice que sí es posible que se haga si el gerente de marketing dice que sí o el jefe de marketing dice que sí ya no tienes nada ganado porque a lo mejor simplemente tiene alguien más arriba que simplemente para que ese no gane poder y prestigio va a decir que no y el jefe probablemente va a decir que no porque si no lo entiende es no y claro tampoco se ha preocupado en aprender para entenderlo esa es la segunda derivada como no hay interés en aprender porque aprender significa no saber en lugar de aprender es sigo siendo curioso aprender significa no saber y entonces como yo lo tengo que saber todo porque soy el jefe automáticamente neutralizo la capacidad de seguir aprendiendo esto es muy mediterráneo eso en España pasa exactamente igual entonces fijaros que aquí hay una cosa muy importante si yo soy el jefe y tengo que tomar el 50% de las sesiones estratégicas estrategia que es futuro ¿sí? táctica presente ¿sí? y la operación es como lo hacemos ¿sí? pero claro si resulta que el jefe está aquí pues entonces estamos mal ¿no? entonces por eso debemos entender el futuro y aceptar el presente que no sé qué ha pasado con el cambio de de ordenador segunda cosa el organigrama el poder el mando con la transformación digital se disocian ¿cuántos? ¿cuántos sabéis qué significa GJS? ¿qué significa JS? ¿lo sabéis alguien o no? educated guess aquí como dicen los ingleses a ver ¿qué se os ocurre? pensamiento lateral JS jefe supremo venga muy bien ¿qué? ¿qué se os ocurre? uy no cuidado ahí se me ha castigado ¿qué se os ocurre? JS va 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 JS Jesucristo no ¿qué puede ser? vale pues JS es y mira donde lo hemos puesto es que no se ve casi pero lo hemos puesto aquí arriba está encima del consejo de administración ¿sabéis quién es? el jefe de sistemas clink y cierro la compañía entonces fijaros poder y mando poder y mando en las organizaciones es algo que es así o sea y ese poder obviamente la transformación digital hace que el primero que en la transformación digital pierde poder es el jefe de sistemas y claro si yo soy el jefe de sistemas los que mandan no tienen ni idea de tecnología y resulta que me lo encargan a todo a mí yo soy súper importante porque los últimos tres años he contratado a 50 desarrolladores que desarrollan para mí como el estatus en las compañías se basa en el presupuesto y el presupuesto tiene dos variables vamos a ver más adelante es el estatus es dinero que muevo y gente que manejo total he pasado de he adelantado al de recursos humanos he adelantado al de marketing bueno el de marketing ya ¿qué me va a decir a mí? ¿sabes? esto te lo pagas tú con tu presupuesto claro cuando hablamos de cosas que tienen que ver con la empresa ¿qué sucede? que tenemos una estructura de presupuestos que ha ido prostituyendo el objetivo del presupuesto que era administrar los costes y se ha convertido en una herramienta de poder dentro de las organizaciones ¿sí? ¿estáis de acuerdo o no? ahora veremos cómo se llaman estas enfermedades son enfermedades corporativas del siglo XXI ¿sí? entonces fijaros que tenemos a esta estructura y aquí tenemos el departamento comercial hombre mira estos son los que traen la pasta a la oficina estos son los que venden están ahí en la esquina porque yo he visto esto y digo departamento comercial y ventas ¿qué significa esto? que estos son los que controlan las ventas pero no son los que venden porque esto es fijaros front office middle office y management diferencia muy importante entre Perú y Estados Unidos por ejemplo o otros países que entienden el management de manera diferente y esto me lo explicó el vicepresidente TIC que mañana lo tengo de ponente en un evento que hacemos por la mañana me lo explicó él la diferencia entre gerente y manager en inglés ¿alguien la sabe? ¿alguien la sabe la diferencia entre gerente y manager? ¿sí? a ver él es peruano os lo aviso no me lo he inventado yo la diferencia entre gerente y manager es un ex IBM que ha trabajado en muchos sitios que asesora a empresas un tipo muy divertido además la diferencia entre gerente y manager es el gerente es el que cuando lo nombran gerente puede llegar si todo el mundo entra a las 8 a las 10 ¿sí? es el que todo el mundo le tiene que decir que sí y el que no tiene que dar explicaciones porque él es el gerente ¿sí? obviamente tiene un gerente general al que le trata de la misma manera y como a él lo tratan así él trata así porque es piramidal es absolutista ¿verdad? el manager en cambio es como si fueran un equipo el capitán del equipo que se preocupa que todas las personas que trabajan con él no para él con él tengan todo lo necesario para que puedan triunfar y puedan hacer que él triunfe fijaros que es una mentalidad un poco curiosa ¿no? es la mentalidad en la cual el empleado es un perro que no quiere trabajar y entonces yo soy el gerente que tengo que venir con el látigo o el colaborador es una persona que está conmigo que monta un equipo tenemos un objetivo común que es llevar a esta compañía a buen puerto y es un tema de mentalidad pero eso tiene que ir reciclándose porque si no claro si tú tienes una mentalidad colaborativa y resulta que tu jefe no lo es pues chico o te tienes que cambiar de empresa o tienes que cambiar de mentalidad y claro si no hay muchas empresas pues ¿qué sucede? como ha pasado en España últimamente la gente emprendedora ha emigrado ¿qué quedan? los que no tienen tanta ambición claro eso obviamente les vas a poder pedir menos luego a la hora de trabajar ¿no? ¿qué sucede? que tenemos ay qué pena esto por favor bueno aquí ponía clientes cuando la realidad se impone no hay nada que hacer si JS no ve a los clientes si aquí aquí están los clientes ¿sí? y el jefe de sistemas está aquí si no ve a los clientes ¿cómo puede hacer la transformación digital? si tenemos que entender que la transformación digital se basa en adaptarnos cuanto antes a los clientes que tenemos y la identificación de los clientes que no tenemos todavía que tenemos que hacer cosas para tenerlos ¿sí? entonces ¿qué se debe cambiar? bueno ay Dios santo bueno perdonad esto lo arreglaré porque se ve que ha habido un cambio de versión del PowerPoint se ha tenido que reparar y se han fastidiado todos los screenshots bueno ¿qué es lo primero? el organigrama poder ver sus mandos la resistencia al cambio es y será perdona por ejemplo ¿tú cuántos años tienes? ¿tú? ¿sí? ¿cuántos años tienes? sí, sí, sí 26 ¿y tienes muchos jefes por encima? ¿no? ¿tú eres tu propia empresa? ¿quién tiene menos de 20 años 25? ¿sí? ¿sí? ¿muchos jefes por encima? ¿muchos jefes? ¿está por aquí? ¿sí? ¿no? ¿sí? fijaros que todos tenemos resistencia al cambio porque cuando somos jóvenes queremos cambiar las cosas no valoramos la experiencia no valoramos una serie de valores ¿no? y cuando nos vamos haciendo mayores nos vamos dando cuenta de lo importante que es la experiencia pero se nos olvida que nosotros fuimos ese chico que ahora me está moviendo la silla porque nosotros a mí le movimos la silla a que era nuestro jefe ¿no? entonces porque si no le movimos la silla probablemente seguimos siendo administrativos con 70 años si le movimos la silla llegamos a ser gerentes después ¿verdad? porque teníamos inquietud por saber por aprender por mejorar ¿verdad? entonces fijaros que esto es lo que debería ser una empresa es un engranaje en el cual las diferentes diferentes personas que están en diferentes departamentos todos trabajan por un objetivo común que es satisfacer a los clientes yo por ejemplo en Londres cuando estaba de director de marketing de operaciones de un banco me acuerdo que teníamos toda una estructura de front office middle office y yo hablé con mi jefe y dije esto lo vamos a cambiar yo no puedo hablar con alguien de dentro de mi oficina y decirle oye este cliente necesita esto y el tipo me contestaba ay a mí que me importa esto es tu problema habla con el cliente y le dije oye mira la vamos a solucionar vamos a hacer que el middle office hable con el cliente y esto que se atreve a decírmelo a mí a ver si se atreve a decírselo al cliente bueno en cuanto le poníamos al cliente no señor si lo vamos a solucionar no se preocupe en una semana está otra anécdota muy divertida de transformación digital era digital un banco muy grande otro banco no era este mismo era otro y estamos ayudando a hacer una evolución de sistemas y oye es que tenemos 5.000 reportes que tenemos que generar cada día con esas máquinas que salían reportes y luego el señor con el carrito los iba un banco con 5.000 empleados o algo así en la sede central y dije oye ¿qué hago? porque esto es carísimo y digo mira es muy fácil vamos a dejar de imprimir los reportes si alguien lo necesita lo va a pedir como todo el mundo sabe que tú eres el que hace los reportes ¿sabéis cuántos de 5.000 reportes ¿cuántos quedaron? 80 ¿por qué? porque la gente pide el reporte y ya como el sistema lo habían inventado para que cuando sacaras el reporte era una rutina que corría todos los días pues seguía corriendo todos los días no le habían pensado en poner una caducidad al reporte no le había pensado en decir oye pues este reporte tiene que ser durante 3 meses entonces eran reportes absurdos pero como tampoco nadie le había motivado al tipo que le recibía el reporte no, esto no sirve a la basura a la basura a la basura a la basura entonces fijaros grandes compañías tienen grandes capacidades de transformación digital transformación digital es ¿qué hago? ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hago? ¿para qué? ¿sí? que son preguntas que serían sencillas de responder entonces tenemos también un tema de endogamia no es que mi primo se queda sin trabajo entonces hay muchas personas en muchas estructuras grandes que no son personas que están cualificadas para el puesto transformación digital las detecta rápidamente entonces tienen que aprender ¿no? entonces fijaros que el tercer problema muy importante es el presupuesto que es el que articula ese poder con más personas entonces si tú manejas muchos presupuestos tienes muchos empleados ¿qué pasa? que sucede genera una cosa que se llama egoísmo existencial y ese egoísmo existencial ¿qué pasa? que al final se confunde mi presupuesto mi departamento ¿cuántas veces hemos dicho? no, que se ha creído ¿cómo me van a quitar en mi departamento? como si fuera mío o sea yo soy el gerente de un entramado que se ha hecho una estructura para que podamos entonces claro es absurdo pero sucede sucede entonces ¿cómo hacer para evolucionar esto? entonces tenemos hay diferentes maneras de hacerlo nosotros tenemos una metodología que lo que habla es de rentabilidad eficiencia y conocimiento fijaros que hay una cosa que es muy importante en las empresas ¿quién sabe qué? ¿cuántas empresas tienen manual de operaciones y manual de los procedimientos? ¿cuántos de vosotros tenéis manual de procedimientos? ¿sí? ¿cuántos de vosotros lo habéis actualizado regularmente? porque claro una cosa es que escribimos un manual porque a alguien un jefe se le ocurrió escribirlo y otra cosa es que el manual se quedó en un cajón nosotros estamos trabajando mucho ahora mismo en optimizar la actualización y la estructura de esos manuales porque ese es el que es la sangre de la compañía y es lo que nos permite saber dónde estamos y nos permite poder definir a dónde vamos si no sé lo que hago ¿cómo voy a poder definir una transformación? para poder definir una transformación tengo que saber cuál es el momento cero para poder hacer un momento uno ¿verdad? entonces por eso es muy importante ¿cuáles son los drivers? que la data sea exacta que llegue en el momento justo que esté alineada con los objetivos que tengamos flexibilidad y que le demos acceso a la data a las personas que sean necesarios a ver oye ¿tú sabes esto? no, eso solo lo sabe Pepe ¿y por qué lo sabe Pepe? ¿y por qué no es público? no, porque Pepe solo lo sabe Pepe ¿pero y cómo lo calcula? no, no lo sé solo lo sabe Pepe ¿pero está algo manual? no, no, es que solo lo sabe Pepe y cuando Pepe se va y se tiene un accidente coño ¿y esto cómo se calculaba? pero a ver son casos muy reales entonces eso es organización y eso es transformación digital fijaros que dice ostras pensábamos que nos iba a contar algo de Google y de puedo contar cosas también de Google y de nuestras plataformas que son cosas de esas pero es que eso es mucho más básico porque si eso no lo hacemos podemos hacer antes había aquí un montón de gente que hacía una cola enorme para venir a la publicidad de Google AdWords ¿sí? que a mí me parece fantástico y nosotros hemos sido uno de los partners de Google AdWords hace 15 años en España ya Google AdWords nos quitó a todos nos quitó todo el negocio porque ya se lo quedaron ellos directamente así que aquí pasará lo mismo haréis el trabajo sucio y luego os lo quitarán no pasa nada esto ya se repite pero pero lo que quiero decir es que estamos mezclando clientes en internet cuando los clientes están en la H y cuando los clientes los tenéis a lo mejor en la tienda los tenéis alrededor y no estáis tomando medidas en el mundo offline para poder identificar a esos clientes entonces es un poco curioso ¿no? entonces fijaros que aquí hablamos del presupuesto colaborativo que es un taller que hacemos de 8 horas y que habla de cómo a través de una metodología ir evolucionando tu presupuesto porque el dinero mueve todo sí me están diciendo que me tengo que ir entonces enfermedades organigranoma departamentitis presupuestofilia presupuestofobia todo esto que os he dicho son estas enfermedades ¿sí? interesante ¿no? y es un doctor me están diciendo que me tengo que ir así que bueno importante la gente la falta de gestión de la diversidad la brecha digital y la actitud activa tenemos que esto los stakeholders internos y externos son los que tenemos que gestionar las personas digo lo que hago hago lo que digo muy importante no puedo decir una cosa y hacer otra por eso los manuales son muy importantes porque tenemos que decir lo que vamos a hacer y entonces señor el manual dice esto no porque yo no señor el manual dice esto pero si no hay manual el jefe va a hacer lo que da la gana igual ¿no? lo va a hacer igual pero por lo menos todos sabremos que lo ha hecho incorrectamente muy importante se debe curar el organigranoma y la dependencia y la departamentitis el presupuesto colaborativo es la única medicina para colaborar y tenemos que gestionar propietarios gerentes y empleados dentro de la empresa ¿eh? entonces a partir de aquí tenemos que gestionar la brecha digital externa ¿cuántos de vosotros tenéis un mapa etario de clientes? mapa etario de clientes ¿eh? ¿sabéis lo que es un mapa etario? ¿qué edad tienen vuestros clientes? son millennials son generación X son baby boomers pues la matriz de clientes es lo que os va a marcar vuestro mundo on y vuestro mundo off no sirve que tenga clientes segmentados por poder adquisitivo es que el poder adquisitivo hoy en día no es una variable es muy importante pero no es lo mismo que tenga 10.000 dólares de gasto con 20 años que tenga 10.000 dólares de gasto con 60 porque vas a llegar a él de manera diferente ¿sí? entonces la matriz etaria es súper importante para la transacción digital y tenemos que trabajar en interacción en interacción por ejemplo ¿cuántos de vosotros tienen comerciales en la calle? ¿tenéis empleados comerciales en la calle ¿alguno de vosotros? ¿sí? ¿no? comerciales red comercial estáis en marketing y tenéis fuerza comercial ¿sí? ¿cuántos de vosotros tenéis fuerza comercial? ¿alguno? pues fijaros cuando se jubila un comercial ¿cómo es su cartera de clientes? ¿cómo suele ser? suele ser de la edad del comercial si la empresa tiene 20 años pues el comercial atiende a señores de 60 ¿qué sucede? que le ponen a un chivolo de 20 entonces ese chivolo de 20 no entiende a esos señores de 60 de 55 entonces tenéis que ajustar vuestra red comercial a vuestros grupos etarios muy importante esto para hacer una transformación digital y tenemos que capacitar al más mayor y al más joven para que trabajen juntos nosotros trabajamos capacitaciones para eso ¿por qué? porque es la manera de que podamos hacer que haya colaboración intergeneracional en las compañías y eso fomenta ¿qué? fomenta un conocimiento cruzado y se mezcla la experiencia estos señores se descojonan de risa porque es verdad o no no sé genera la experiencia con el nuevo conocimiento esa experiencia con el nuevo conocimiento si ese señor mayor no sé si has visto la película esta de sale de una empresa de moda que viene un señor que se jubila ¿verdad? ¿cómo? sorry el pasante sorry it was in english I couldn't understand this guy entonces pues el pasante es realmente una película genial ¿sí? os aconsejo que la vais a ver porque es la transformación digital en la enésima potencia y explicada en una película que te está explicando tantas cosas hay tantas películas detrás que la puedes ver una vez y otra vez y otra vez y es una genialidad bueno aquí tenemos muy rápido esto es un ejemplo de transformación digital errónea ¿verdad? no sé si habéis visto esta foto yo he visto esto yo estuve en la unificación alemana viviendo en Alemania en esa época y yo he visto esto en Alemania del Este esto es un Trabant y esto no había gasolina y lo juntaban ahí y ya está entonces siempre digo no quiera aprovechar algunas cosas no deje los mandos de la nave solo a niños pero aprenda a escucharles y cree equipos multiedad y aprenda a aprender y a decidir y sobre todo a equivocarse equivocarse señores que no somos perfectos si no nos equivocamos no avanzaremos y eso es parte del viaje life is the journey not the destination que dicen los ingleses y es realmente cierto ¿y quiénes son sus clientes? tiene que saber quiénes son sus clientes no quiénes les compran sino quiénes son sus clientes los conoce y tenemos que saber qué queremos podemos debemos vender hoy queremos era lo que era antes podemos si tenemos dinero y la capacidad y debemos es lo que no si utilizamos el debemos es el que tenemos el conocimiento para saber el cuándo y el cómo podemos vender bueno me hubiera gustado hacer unos ejemplos hemos perdido estos 5 minutos 10 minutos preciosos yo lo siento mucho podría ser mucho más explícito con clientes me hubiera gustado estos 10 minutos poderos preguntar cómo os puedo ayudar con un cliente un caso que hubiéramos hecho algún caso práctico que yo os hubiera dado un poco el diagnóstico pero no nos va a dar tiempo porque nos quieren echar ya así que muchas gracias por venir si queréis saber algo de más de mí nosotros tenemos le están en The Everything On Off y si no podéis venir a buscar mi tarjeta o estoy por ahí estoy en la guía de marketing así que un placer muchas gracias por estar aquí y espero que podamos tener otra oportunidad de poderos explicar cosas más interesantes muchas gracias Gracias.